Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el municipal portal de noticias vamos a charlar con la presidenta comunal de hasta ahora la comuna de Elvesia Victoria Weiss Akerley, ¿Cómo estás Victoria? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, hola a toda la gente detrás de la pantalla que nos está mirando, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos por darnos unos minutos después de que la semana pasada la legislatura provincial decidiera y declarara que Elvesia va a pasar a ser ciudad. Lo primero que que queríamos preguntarte Victoria es que que va a implicar esto en lo concreto para los ciudadanos y las ciudadanas de Elvesia. La verdad que bueno, son muchos cambios, es algo que hemos trabajado mucho, en primer lugar, eh, quiero hacer referencia al trabajo de la diputada provincial Simena Sola, autora de proyecto que ha llevado de la mano con nosotros, escuchando el pedido de la localidad, eh, este proyecto de municipalización de Elvesia que declara Elvesia de la ciudad, y obviamente el trabajo conjunto con nuestro senador Germán Bongarne, que fue el encargado de darle la media de sanción en la Cámara de Senadores de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Obviamente, se entienden que son muchísimos los beneficios que traen, nosotros así lo entendemos. Primero, hay que ser realistas que nosotros, hoy vos imaginate que, eh, tenemos la administración de la comuna con un presupuesto de coparticipación de siete mil habitantes, siendo ya entre doce mil y trece mil habitantes. La constitución de la provincia de Santa Fe pide, obviamente, tiene como requisito para que sean declaradas ciudades las habitantes, por lo cual lo pasamos, así que en comunal se va a estar eligiendo un intendente por un lado, y se va a estar eligiendo el cuerpo de Diles, los concejales, por otro lado, lo cual nos da no solo un cambio en lo electoral, sino también nos va a dar un cambio en lo institucional y en lo administrativo, ¿no? Se va a empezar a trabajar algo que a nosotros nos parece muy importante, que es por lo que luchamos y defendemos diariamente, que es la división de poderes, tener un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, eso por un lado en cuanto a lo institucional. Y obviamente esto que yo te contaba, que no es un dato menor, el tema presupuestario, que a partir de diciembre del dos mil veinticinco no es algo que ocurra de pleno derecho con la declaración que es automático, a partir de diciembre del dos mil veinticinco, cuando suman sus funciones, el intendente electo y los concejales, también vamos a tener un nuevo presupuesto acorde a las necesidades y obviamente al hecho de haber sido ya municipalizada la localidad. Claro, es decir que las elecciones serían el año que viene, en las de medio término. Exactamente, el año que viene, las elecciones de medio término, nosotros, vos imagínate, las comunas eligen cada dos años, es muy poco tiempo el mandato, eso sí debo decirlo, nosotros el año que viene vamos a estar eligiendo un intendente de las elecciones de medio término y también vamos a estar eligiendo los concejales. Claro, viste que me pasó a mí cuando fue la declaración de Ciudad de Sauceviejo, que la gente o los propios habitantes de la localidad empiezan a decir, esto no va a implicar que yo voy a tener que pagar más impuestos, hay a veces algún temor ahí. Yo creo que en realidad el temor está ante el desconocimiento, creo que todo cambio implica un temor obviamente porque uno no sabe qué es lo nuevo que va a venir, la realidad es que esta división de poderes es necesaria porque democratiza mucho más las decisiones, eso por un lado, y con respecto al otro, vos imagínate, a ver, lo que yo te decía hoy, nos va a cambiar para una mejora presupuestaria porque viene una mejora de coparticipación por parte de la provincia y de Nación por estar hecha esta declaratoria que nos jerarquiza, ¿no? El miedo no tiene que ser, digamos, en que implique más gastos, sino que este cambio presupuestario que vamos a ver reflejados en el municipio de Elbesia, en la ciudad de Elbesia, a partir de diciembre del 2025, es lo que los vecinos siempre reclaman, ¿no? El tema de tener más infraestructura, más herramientas, más máquinas, creo que, a ver, en la prestación diaria de servicios, y repito, nosotros hoy estamos prestando los servicios a todo el distrito de Elbesia con un presupuesto que nos coparticipan de 7.000 habitantes teniendo entre 12.000 y 13.000. Yo siempre lo doy ejemplo y siempre lo digo, a mí me parece que nosotros acá en la ciudad de Elbesia somos una gran familia, y en ese sentido es como que si vos en tu casa tengas presupuesto para, tenés una familia de cuatro miembros y tenés para darle solo de comer a dos, ¿no es cierto? Nosotros hoy, lo que terminás haciendo son malabares, terminás viendo dónde podés achicar tus gastos para no dejar de prestar los servicios básicos y esenciales de la localidad, entonces yo siempre digo, las necesidades son infinitas, los recursos hoy son muy reducidos, y la verdad que en una buena administración como la que estamos llevando adelante, hoy se ve que los servicios se prestan, obviamente hay muchas cosas para mejorar y este nuevo presupuesto que llega a partir de diciembre del 2025 va a ser un alivio también para todos los elbesianos y no una carga. Claro, de esta manera se convierte, se convertirán en la primera ciudad del departamento Garay, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, somos la cabecera del departamento Garay, estamos al centro, al sur lindamos con la localidad de Callastay, al norte con Saladero Cabal, y sí, el departamento Garay era el único de los 19 departamentos que hasta el momento no tenía ninguna ciudad declarada como tal, ya hace años venimos ya teniendo el requisito legal de estos 10.000 habitantes, pero bueno, hoy en un trabajo conjunto y mancomunado, tanto con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con un senador que acompaña los proyectos y las propuestas, la verdad que estamos muy felices y orgullosos de poder decir que elbesia es la primera ciudad del departamento Garay. ¿Cómo están las finanzas hoy de lo todavía comuna en este marco tan difícil que vos misma reflejabas hace un ratito? Y mirá, la verdad que está complicado, como yo digo, siempre administramos lo poco que tenemos, siempre con la mayor seriedad y responsabilidad, porque nosotros nos debemos a los vecinos de nuestra localidad, entonces en ese contexto no tengo ningún miedo de decir que la realidad es que estamos complicados, estamos viviendo una situación socioeconómica a nivel nacional hace muchísimos años, donde obviamente con pocos recursos hacemos todo lo que podemos, la verdad que las finanzas están balanceadas administrativamente, en lo formal cada programa y cada proyecto que nos llega de la provincia de Santa Fe, la verdad que lo venimos trabajando siempre a razón de poder brindarle los mejores servicios y llegar a cada punto de la localidad, pero siempre haciendo eje que obviamente, a ver, cuando uno empieza y cuando uno se programa, vos decís, bueno, el litro de combustible sale tanto y hoy tenemos un desbarajuste económico y vos decís, para que se muevan los camiones de recolección de residuos, la motoniveladora, la retroexcavadora para hacer obras, lo que salía antes, un foco de luminaria, hoy nos está saliendo un poco más del doble, entonces la verdad que tenemos una economía balanceada, sí, pero obviamente con muchas necesidades en lo diario para poder mejorar los servicios todos los días. Claro, el besia que es muy conocida por la fiesta del amarillo y que en este complicado contexto, reitero, algunas fiestas se vienen cayendo, provinciales y nacionales, ¿la del amarillo está confirmada, Victoria? No, sí, la del amarillo está confirmada, tenemos fecha para el próximo 5, 6 y 7 de julio. Nosotros igual, como te digo, en una reorganización constante que te lleva al día a día, digamos, de este nivel, este momento social y... reorganizarnos, perdón, se cortó que me llamaron justo, que tenemos que reorganizarnos en la diaria, pero siempre intentando hacer más y mejores cosas y no suprimiendo ningún tipo de beneficio de prestación, ya sea en lo social, en lo cultural y también en las prestaciones diarias que tenemos en la comuna, ¿no es cierto? Las máquinas, las herramientas, sí hay que mediar, sí hay que a veces tomar decisiones, pero nunca intentamos suprimir ningún tipo de necesidad que tengan los vecinos, la fiesta nacional y provincial de la pesca del amarillo es la fiesta más grande de la localidad y del departamento Garay, por ser fiesta nacional y provincial, y la verdad que acompañamos las gestiones de los organizadores, que son el Club de Casi Pesca Alhacón, así que bueno, allí estaremos presentes, como todos los años, colaborando y haciendo la fiesta lo más grande que podamos desde nuestro lugar. Claro, la última pregunta, Victoria, y la relación con el gobierno provincial, me imagino que en este momento es fructífera. La verdad que debo decir que es más que buena, que somos escuchados, que somos tenidos en cuenta, que este trabajo de Elvesia Ciudad, lo habíamos empezado a trabajar con la diputada Simena Sola cuando asumí mi primer mandato, allá por diciembre del 2021, y ha sido acompañado en su momento por Maximiliano Pujaro y también por Fabián Bastía, cuando ocupaban lugar dentro de la Cámara de Diputados, cuando eran diputados de la provincia, y hoy obviamente sigue siendo acompañados por ellos, igual que por la vicegobernadora. Creo que este trabajo mancomunado fue el resultado de muchas personas que trabajaron arduamente con nosotros para que Elvesia Ciudad sea una realidad, y también es un trabajo que venimos realizando, tanto en todos los programas que hay de la provincia, de las distintas charlas, de las capacitaciones, de los distintos ministerios, la realidad es que tenemos respuestas, tenemos respuestas certeras, claras, donde sí o no, donde se puede trabajar de una manera totalmente planificada, y la verdad que creo que eso es algo bueno y algo muy ponderable para mí del gobierno provincial, a los cuales les estoy muy agradecido por el acompañamiento que hacen día a día a la ciudad de Elvesia. Victoria, gracias por el contacto, y bueno, la seguimos pronto, si te parece. Muchísimas gracias a vos, Andrés, gracias a toda la audiencia que está del otro lado, y a disposición cuando quieran. Hasta la próxima. Chau, chau.